Tal vez mi vida se oscura, oh mi amor soñador, tal vez un y estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver, no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar, junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás, solo tú y yo nos volveremos a amar, no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, nos volveremos a ver. Señor Santibáñez, regresó usted muy rápido. Así es, Eli. ¿Hay café? Sí, enseguida le traigo una tacita. No, 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 ¿sabes qué? Mejor déjalo. Disculpe la indiscreción, señor Federico, pero ¿está usted bien? No tiene importancia, Eli. ¿Logró ver a la señora Marina en la cárcel? No, lamentablemente no. Hay un castigo general para todas las reclusas, por alguna razón no pueden salir de sus celdas. Pobre Marina, ¿sabes? Es tan vulnerable, tan dulce. Me da impotencia que tenga que pasar por todo esto y ella es inocente. Yo sé que ella no cometió ese crimen, Elizabeth. Sí, a mí me da mucha pena por ella. Gracias, Elizabeth. ¿Hay alguna llamada? No, todo está en orden. Ah, qué bien. Ay, perdone, sí. Hace un momento estuvo aquí la señora Rosalba. ¿Cómo? ¿Rosalba? Sí. Estuvo aquí y me dejó esta carta para usted. Está bien, Elizabeth. Gracias, eh. Déjame solo, por favor. Claro que sí. Con permiso. Federico, estoy otra vez aquí y es mi deber comunicarme contigo. Te quiero hablar de algo sumamente importante. No me importa que me taches de egoísta o de no tener escrúpulos. Pero no me arrepiento de nada. Y de volver a nacer lo haría de nuevo. Patty está viva. Tu hija vive. La operación que le hicieron en Houston fue un éxito. Y ahora nuestra hija está completamente sana. Esa fue la segunda parte de mi venganza hacia ti. Que siempre fuiste una miserable conmigo. Me hiciste mucho daño con tu abandono. Y ahora estamos a mano. Patty no sabe que eres su padre. Si quieres, puedes decírselo. Pero estoy segura que te odiará con todas sus fuerzas. Y que no te quepa duda de que yo no inventaré ese odio. Nada más me queda desearte que seas muy feliz con Marina. No puede ser. Mi hija Patty está viva. Dios mío. ¿Qué hizo Chuy cuando vio a Patty? No, bueno, pues no podía creerlo. Dijo que qué broma era esa que le estábamos haciendo. Que quién era esa muchacha que se parecía tanto a Patty. Entonces, bueno, ella se acercó a Chuy y lo besó. Y luego le dijo que se había salvado en la operación. Ay, pero eso parece una telenovela. Mira, mira, mira cómo me fue. Ay, no, pues así me quedé yo cuando la vi ahí frente a mí. No, me quedé helada. Es un milagro de Dios y de mi virgencita. Pero lo que sí te digo es que mi muchacho está desesperado con este problema que se le vino encima. Y más ahora. No sé. Ahora está tan agresivo. Pues es que lo que necesita Chuy es mucha fuerza para enfrentar a la mosquita muerta esa de Silvia. Es que yo sé que está muy mal que en que yo dude de la palabra de mi hijo, ¿no? Pero cuando vi a Silvia destrozada, llorando, así deshecha, pues le creí. Pues me vas a perdonar. Pero a ti como que te cuesta mucho trabajo creerle a tu hijo, ¿eh? Siempre andas con dudas. Así es que defínete ya, ¿eh? Apóyalo, no dudes de él. No, yo siempre he apoyado a mi hijo. Él sabe que cuenta conmigo, pero... Sí. Lo mismo me reclamó él y me dijo que qué, que cuándo le iba yo a creer. No, pues al rato yo les voy a pedir sus fotos para que las peguemos en páginas de sociales. Ay, ahí está Latas, déjenme saludar. No, no, espérame. Nos vemos. Hola, Latitas. ¿Qué onda? Hola, qué guapo y qué rechulo amaneciste hoy, mi vida. Sí, a ti te estoy hablando, ¿a quién más? Ay, no, espérate, espérate. Ahora sí sentí que se enfrió el infierno. ¿Cómo? ¿Qué, qué, esos halagos, qué? Que te crea que no te conoce. Ay, Latitas, ¿cómo vas a ser así de desconfiado de veras? No, si mira, yo te trato con alto cariño porque me caes a todas, Márgara. Sí, sí, tu nieve de limón, ¿de qué la quieres, eh? Mira, ya dime, ¿para qué quieres tanto, Argüende, eh? ¿Qué, qué quieres saber? Ay, bueno, pues sí, pues ya está bien, ya pa' qué tanto disimulo, ¿verdad? A ver, dime en qué han demetido ahora el Chuy. ¿Chuy? Sí. En nada, no tienen ningún problema el Chuy. Ay, no te hagas, hombre, ni que tuviera yo la carátula de taruga. Si estoy viendo que entra y sale gente a cada rato de casa de la piojosa de la Lupe. Sí, aunque me pongas esa cara, algo debe estar pasando. No pasa nada, así es que regrésate a tu jaula, cotorra de feria. ¡Oyeme! ¡Qué escándalo el de este güey, de veras! Ay, sí, pero ¿él qué cree? ¿Que me voy a quedar así nomás? No, no, no. La Clorina tiene que enterarse de qué es lo que está pasando, así que el bobo irá a averiguar. ¡Qué escándalo este tan escondido, caramba! Para mí que esa muchachita lo único que quiere es amarrarse al Chuy a como de lugar. Es muy buen partido. Oye, es un galanazo. Y además va a tener lana. Y la piruja está bien que lo sabe. Hay que cuidarse de ella y apoyar a Chuy a toda costa. ¿Me oyes? ¿Hay que presionar para que todo esto se aclare de una vez? Sí. Oye, ¿por qué no llevar a la muchachita esa a un médico de una vez para que le hagan un examen y ya? Ay, ay, hijo. Hola, mi Chuy. Vino a buscarte tu papá. Bueno, quería ver a Paty. Qué bien. Oye, tampoco es para que estés así de chico palado. Quiero que sepas, Chuy, que tú cuentas con todo mi apoyo. Incluso para irle a gritar a ya sabes quién una verdad en la cara. No estás solo, Chuy. Gracias, Blanquita, porque... Porque yo nunca le puse una mano encima a esa chava. Simplemente porque no me gusta, yo no la quiero, no me interesa esa mujer. Yo nunca he dejado de amar a Paty. Y espero que no me hagas repetir otra vez, porque esta es la verdad. Bueno, pero es que Silvia... Silvia, nada, mamá, por favor. ¿Por qué me tomas, eh? Yo no soy ningún depravado. Yo me considero un chavo recto, estudioso, honrado. Yo sería incapaz de hacerle un daño hacia una mujer. Yo no le falté respeto ni a Silvia ni a nadie. Ahora me preocupa... Me preocupa, Paty. Se va a enterar de esto y... ¿Cómo va a reaccionar? Va a caer en mí. Quiero hablar con mi hija inmediatamente. Paty salió. Es una mentira, por favor. No, le aseguro que es verdad, señora. ¿La señorita Paty salió? Pues perfecto. La espero aquí sentada hasta que Paty regrese. No, no, eso no puede... ¿Qué hace esta mujer en mi casa? Te levantas inmediatamente del sillón y te alargas de mi casa. Ábrele la puerta, Lalita. De aquí no me muevo, señora. Pero verdaderamente, tu descaro no tiene límites, Rosalba. ¿Pero con qué cara te atreves a venir a mi casa después de la infamia que cometiste? Haciéndonos creer que Paty había muerto. Descarada está. Me importa muy poco lo que usted piense de mí. Y yo actué. Solo pensando en el bienestar de mi hija. Pues, Paty, no ve ese bienestar por ningún lado. La prueba está en que prefiere vivir en nuestra casa que en la tuya. Así que lárgate de mi casa. ¡Largo! ¡Vete! Lalita, sácala. Ni un paso, Lalita, por favor. Fuera de esta casa o yo te saco a patadas de aquí. Patricia es mi hija, señora. ¡Mi hija! Y no estoy dispuesta a perderla por segunda vez. Y sí, mentí. Y no me arrepiento. Y mentiría mil veces más si eso significara estar al lado de mi hija. Para siempre. No los entiendo, señora. Deberían estar agradecidos conmigo. Porque gracias a mí, Patricia, ahora tiene vida. Mientras ustedes se quedaron de brazos cruzados resignándose a la muerte de Paty, ¿verdad? Yo estoy dispuesta a hacer todo por el amor de mi hija. Estoy dispuesta a enfrentarme a quien sea. Hasta el mismo Dios. Con permiso. ¡Lárgate de mi casa! ¿Pero qué se crees, estúpida? No voy a permitir que siga haciendo sufrir a Paty. ¿Patty? ¿Patty viva? Yo tampoco lo puedo creer. Paty está viva. Mi amor, yo creo que te estás volviendo loco. Eso no puede ser, Ricardo. Yo sé que no puede ser, pero es verdad. Paty no está muerta. No sabes lo feliz que estoy. No, no, no sabes lo feliz que estoy. Sí, 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 me lo puedo imaginar, pero explícamelo más despacio, ¿sí? Pues, es que todo fue una mentira de Rosalba. Rosalba se la llevó, la operaron y se quería quedar con Paty. Paty se dio cuenta de que todo era una mentira y se devolvió. Y no solamente se devolvió y está viva, sino que está curada. No tiene absolutamente nada. Pero ella estaba mal. Estaba muy mal, ¿no? Sí, pero Dios es grande, te juro que Dios es grande. Le hicieron un trasplante de médula y todo salió, todo salió muy bien. Los médicos, de hecho, quiero ir a visitarlos, quiero conocerlos. No puede ser, no puedo creer que mi hija esté viva. No, yo tampoco lo puedo creer, pero qué noticias, ¿no? ¿Y por qué lo dices así como si no te gustara que mi hija estuviera viva, eh? Bueno, no, claro que sí, claro que estoy muy contenta, Ricardo, nada más que estoy sorprendida. No, me parece maravilloso que Paty esté viva, que buena noticia, estoy muy contenta. No sabes cómo me lo imagino, quiero... Espérame, puede ser ella, un segundo. Bueno. Ay, Ricardo, hijo. Sí, te he llamado para avisarte que Paty salió para allá hace unos minutos. Sí está loca por verte, mi amor, ¿cómo no? Ah, viene para acá, mamá, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, no, acá la espero, me muero por verla, mamá. Oye, ¿te va a pedir que la lleves a ver a Marina? Ah, no, claro, por supuesto. Me parece lo más lógico que quiera verla. Claro, claro que la llevaré, mamá. Pues sí, mi amor. Oye, hay algo más que te quiero comentar. Hace cinco minutos estuvo aquí la loca de Rosalba. Vino y me amenazó, me dijo una bola de insultos. Ya sabes cómo es. No, por ello no te preocupes. Yo me encargo de Rosalba, ¿eh? ¿Y cómo está, mamá? ¿Está hermosa? Bueno, ya la veré, me estoy muriendo de ganas de verla. Te amo, un beso, adiós. Pati viene para acá. ¿Quién quiere que la lleve a ver a Marina a la cárcel? Me imagino que te vas a negar, ¿no? ¿Cómo que me va a negar? Estás loca, es su mamá, están todos sobrehechos de verla. Bueno, Ricardo, que Pati quiera ver a su madre me tiene totalmente sin cuidado. Lo que no quiero es que la veas tú. A ver, a ver, a ver, no me vas a empezar con esos sermones, por Dios. Es mi hija que acaba de renacer. ¿De qué estás hablando? ¿Eh? No, no, no quiero alejar. Ricardo, no quiero. Ricardo. Ay, maldita mucosa. Maldita estúpida. ¿Cómo se te ocurre regresar? Ahora estás estorbando mis planes. No puede ser, ¿qué? Bueno, ¿qué pasó, Damián? ¿Ya compraste la lancha? No, no puedo ir a verla. Espérate ahí en tu casa para que recibas mis órdenes, ¿sí? Adiós. Oh, Dios. Qué va. Qué guapo es. Sí, qué caes. Quédate. Pasa, ¿qué pasa? Me parece justo que la ponga ahí para que la veamos las dos. ¿Ves cómo eres un egoísta? ¿Ves cómo yo no soy como tú? Qué guapo que... ¿No tienes una de cuerpo entero? No te vuelvas a meter en mis cosas, te lo advierto. Si es que ese hombre me sigue moviendo los chones, la verdad. ¿Sabes una cosa? Si no sabes ser compartida, yo te voy a enseñar. Quítate, no me... ¡Dámela! ¡Déjame en paz! ¡Dámela! ¿Qué haces conmigo? Muy bien. Muy bien. Esta no es una forma de compartir, ¿sabes? Pero bueno, me quedé con la mejor parte. Su boquita. Esa boquita traviesa. No sabes todas las veces que me besó, ¿eh? No, no, es que ni te imagino. Ay. ¿Sabes qué? Ya basta, por favor, Sara. Me tienes muy cansada con lo de Ricardo. No me interesa saber, ¿ok? Desde que llegue a este lugar, lo único que estás haciendo es tratando de hacerme daño. Ya me tienes muy cansada. Ay, pero qué cursi que eres, ¿eh? Cursi, pero bueno. Lo de Ricardo tienes que comprenderlo, Marina. Es algo muy normal. Soy mujer. ¿Qué voy a hacer? Tú me entiendes, ¿no? Ricardo es... Ay, pues un paparrín muy difícil de... de decirle que no. Sus encantos son tantos. Bueno, él también... se fijó mucho en mis encantos, que son algunos. Como tú te has podido dar cuenta, ¿no? Pero bueno. En fin. Y bueno, lo de Julio, por ejemplo, pues son cosas que pasan. Yo es que nunca estuve de acuerdo, ¿eh? Con lo del secuestro. Jamás estuve de acuerdo. ¿Qué podía hacer? No podía hacer nada. ¿Qué estará haciendo ahorita, Ricardo? ¿Tú crees que piense en nosotras? O... A lo mejor está ahorita con... Claro, debe estar con la hermana de la monja que mataste. Puede ser. O el otro que puede echar. Ricardo. 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 Sí. ¿Llegó Pati? No, no llegó Pati. Soy yo la que te necesito. Ah. Qué aburrimiento, ¿no? Qué pereza que sea yo la que te está llamando. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me vas a reclamar ahora? ¿Quieres llamarlo así? Si quieres, le llamamos, reclamo. Y sí, sí te voy a reclamar, Ricardo. Estoy cansada. Estoy cansada de esperar por ese matrimonio que me has prometido durante no sé qué cuánto tiempo. Y cada vez lo veo más lejos. Mira, no te pongas así, por favor. ¿No me pongo así? ¿Cómo quieres que me pongas? Y te amo con locura, Ricardo. ¿Y yo no? Digo, ¿y todo lo que he hecho? Dejé mi casa, me vine a vivir aquí contigo. He hecho muchas cosas por ti. ¿Qué más quieres que haga? ¿Quieres que te dé las gracias? ¿Eh? Quiero que te cases conmigo. Quiero tener tu apellido. Quiero ser tu esposa, Ricardo. Quiero llevar un anillo en mi mano. Que diga por dentro Ricardo, hablar con Morales. ¿Es mucho pedir? En este momento, sí. No te quieres casar conmigo, ¿verdad? Mira, no es eso. ¿No? No, no, no es eso. No es que no me quiera casar contigo. Es que están pasando cosas en este momento. Por ejemplo, lo de Chuy y Silvia. Tengo que resolver ese problema. Y ahorita, con lo de Pati, pues, quiero estar con ella. Quiero pasar tiempo con ella. Quiero disfrutarla. ¿Por qué no me entiendes? Sí, sí te entiendo, Ricardo. Pero si no es por una cosa, es por otra. Pero tus hijos siempre están metidos en el medio de nosotros. O sea, nuestro matrimonio se ha tenido que postergar por ellos. Si no es Chuy, ahora es Pati. De verdad. ¿Te molestan mis hijos? No, no me molestan. No, dímelo de una vez. Dímelo si te molestan. Porque para mí son lo más importante en mi vida. ¿Pero cómo me va a molestar? Es que cada vez que hablamos de ellos, parece que para ti fuera un problema. ¿Eh? ¡Maldita sea quién será ahora! ¿Papita? 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Papita? 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tienes visita, Lanchera? ¿Quién es? Ya lo sabrás en su momento. Deja de preguntar babosadas y levántate. Tu visita la podrás recibir en la sala. Tú siempre al margen. Para ti los castigos como si nada. ¿Por qué tantos privilegios para esa perrita? Ay, son órdenes de la directora. Me revienta que esa estúpida siempre se salga con la suya. El marido tenía que decirle algo muy importante. Tan importante que la directora juzgó conveniente que se lo dijera personalmente. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Hubo un problema en el patio y nos castigaron a todas. ¿Pero qué pasó? No quiero hablar de eso, Federico. Bueno, ¿cómo lo hiciste para que te dejaron entrar o no hay permiso de visitas? Lo sé, pero... Vengo a darte una gran noticia, mi amor. Es algo... Es algo increíble. Es... Es milagroso. Bueno, dilo. Dilo rápido, Federico. Me hace falta escuchar algo bueno después de tanta cosa que pasa aquí. Mi amor, tu hija, mi hija, Pati. ¿Qué pasa con Pati? Pati está viva. Federico, no me gusta que hagas burloma sobre algo tan delicado. No es broma, mi amor, no es broma. ¿Qué quieres decir con esto? Eso. Que nuestra hija está viva, mi amor. Es insuelto, lo sé, pero es verdad. A Ose lo estaba mintiendo. A Pati le hicieron un trasplante de médula. La operación fue exitosa. Se recuperó. Está aquí, está viva. Está sara. Dios mío. ¿Es cierto? Sí. ¿Dónde está, Federico? Yo quiero verla. Dame a mi hija y quiero verla, por favor. Claro. Mi amor, claro. En cuanto acabe tu castigo, lo vas a poder ver. Ahora no le voy a traer, te lo prometo. Ahora, ¿y ya hablaste con él? Le dijiste que era su papá. No. Ni siquiera la he visto. Marina, no sé si voy a poder decírselo. Sería muy difícil para mí enfrentar un rechazo de su parte. No creo poder soportarlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Verónica? Piensa. Piensa, Verónica. Vaya. Parece que fueras a morder a alguien. Todas las cosas me salen mal últimamente. Ahora resulta que la mucosa de Pati está viva. Viva cuando todos la creían muerta. Era para mí un problema menos, ¿entiendes? Aunque vas a entender si tú no entiendes nada. Qué insensible eres, Verónica. Deberías estar feliz porque es la hija del hombre que supuestamente amas. Bueno, aunque dudo que tú puedas creer a alguien. Ya cállate, Lucía, cállate. Guárdate tus estúpidos comentarios. ¿Qué esperas para abrir, estúpida? Para eso estás ahí en esta casa, para abrir la puerta, ¿no entiendes? Comisario Bresanuti. ¿Qué tal, señorita? Adelante, pase. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se puede saber a qué se debe su visita? Solo rutina. Queremos hablar con ustedes. ¿Sobre qué? Sobre el homicidio de su hermana Laura Zardino. ¿Quién será? ¿Quién, quién, 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 quién quiere ver muerta esa maldita lanchera aquí adentro? A ver, Sarita, concéntrate. ¿Quién puede ser? La asesina de mi hermana ya está en la cárcel. Se equivoca, señorita Saldívar. Aunque Marina Larcón esté en la cárcel, el caso sigue abierto para nosotros. Aún no se ha comprobado firmemente que ella sea la homicida. Comisario, yo quiero hablar con usted. Adelante, la escucho. No, no, preferiré hacerlo mañana en su oficina. Perfecto. Ahí la espero mañana a primera hora. Sí, ahí estaré. Con su permiso. Que estén bien. Los acompaño. Venga, estúpida. ¿Se puede saber que ese es tan importante que tienes que hablar con el comisario? La verdad. Únicamente la verdad. Y si te atreves a hacerme daño, la policía va a sospechar de ti. Damián, necesito que tengas todo lo mismo para mañana. Lucía no puede seguir viva. Licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Siéntese. Gracias. Me enteré por la directora que impusieron una orden de castigo general. Sí, sí, así es. Bueno, me dejaron verla porque soy su abogado. Exclusivamente por eso. ¿Me tiene alguna noticia? Mañana mismo la van a trasladar al tribunal para que escuche su sentencia. Pero me enteré de alguna información extraoficial. ¿Cuánto tiempo me van a dar? Probablemente su sentencia sea de entre cinco y diez años. ¿Diez años? Ay, Dios mío. Señora, ¿se siente bien? Estoy bien. Tengo que retirar. Es todo lo que me dejaron decirle. Con permiso. Son demasiados años. Yo no sé si voy a aguantar. Yo no sé si voy a aguantar tanto tiempo aquí. Todo esto es por ti, hijo. Por ti doy la vida si es necesario. El cien pies. ¿Cuántas patas tendrá? ¿Qué? Calepacholo, nena. Calepacholo. Probablemente su sentencia sea de entre cinco y diez años. Lupe, estoy muy preocupado por Chuy. Tú sabes muy bien que lo quiero mucho. Quiero saber cómo va ese asunto de Chuy, Silvia. Me tiene muy preocupado esa situación. Pues, mire, señor Federico. Chuy ya tiene un padre que se está ocupando de él y de todas sus cosas. ¿Por qué mejor usted no se encarga de su hija, Pati? Dedíquese a ella que bastante falta le hace un padre. Aunque sea tarde, ¿verdad? Mi amor, mi amor. Papá, ¿pero por qué me entres a la casa? Si quiero ir a ver a mi mamá. Necesito verla. Vamos mañana, chiquita. Tienes que descansar. Disfruta tu casa. Quédate conmigo. Papá, llévame a verla, por favor, ¿sí? ¿Cuándo será que voy a poder decirte que no? Bueno, está bien. Vamos, pero descansa un rato. ¿Eh? ¿Qué tienes, mi amor? No quiero que estés triste, hermosa. Quiero que estés bien, que disfrutes tu casa, que disfrutes a tu familia. Papá, todo es tan distinto a como lo imaginaba. Mamá y tú están separados. Mi mamá está en la cárcel. Y Chuy... No sabes cuánto decían regresar para casarme con él. Y ahora... Ahora que regresa, lo encuentro metido en un problema con Silvia. No estés mal, amor. No te pongas así. Las cosas se van a arreglar, vas a ver. Y... Pues me da mucha pena decírtelo, pero... En cuanto a Chuy, te va a tocar tratar de olvidarte de él, mi amor. Te voy a poder, papá. Mi amor, yo sé que es difícil. Pero Chuy no puede estar contigo, mi amor. Él cometió un error. Y todos los seres humanos cometemos errores. Pero él tiene que afrontar las consecuencias. Él tiene que estar con Silvia. ¿Me entiendes? Te juro que... Te juro que me voy a alejar de él, papá. Pero, por favor, no me pidas que lo deje de amor. Papá, yo amo a Chuy. Lo amo con toda mi alma. Le dejé una nota en la oficina. Ahí la caeré todo. Rosalba, tenías que esperarlo. Hablar con él personalmente. Él es el papá de Paty. Por favor, Guillermo, tú sabes muy bien lo que pienso yo de Federico. Él es un indecente. Rosalba, en el pasado... Olvida lo que pasó. Ya supéralo. No. Patricia, tiene mucho que ver en mi presente. Mi ausencia me hace revivir rencores. ¿Por qué no salimos juntos a ver un penthouse para mudarnos? ¿No te gustaría un departamento de dos pisos frente al mar? Yo creo que sí, ¿no? Pasa, Federico. Pasa, por favor. Gracias. ¿Y tú qué estás aquí? Creo que hay cosas que tenemos que hablar, Rosalba. Dejaste demasiadas porquerías que se tienen que aclarar. Oye, Federico. Baja el tono, por favor, ¿sí? Guillermo, no te metas en esto, por favor. Es mi esposa, Federico. Ah, caray. Permíteme felicitarte, Rosalba. ¿Por qué no lo felicitas también, Guillermo? Él se acaba de casar con tu sobrina. Lo que sucede es que este patán... El adjetivo te queda mucho mejor a ti. ¿No crees que con lo de Pati es suficiente, no crees? Fue justo, Santibáñez. Tú no te mereces una hija como Patricia. ¿A ti? No te importa utilizar a Pati en tu venganza personal. Eso es inmoral. Y tú no mereces a mi hija, Rosalba. Pues, ¿por qué no vas? Vete. Vete y cuéntale toda la verdad a Pati. Y así disfrutas todo el odio que ella siente por ti. A ver, por favor, por favor. No pueden estar hablando así. Federico, por favor, vete de esta casa, ¿sí? Estoy bien, estoy bien, me voy. Pero que quede claro que voy a intentar ganarme el cariño de mi hija y lo voy a lograr. Con permiso. Y ahora sí me tienes que ayudar. Me tienes que ayudar a recuperar a Pati, por favor. ¿Qué dicen las cartas, señora? Sufrimiento. Mucho sufrimiento. ¿Más? ¿Aquí? Aparece una mujer. Le está causando muchos problemas a tu hijo. Y le va a causar muchos dolores de cabeza más. Ay, virgencita de Guadalupe. ¿Será Silvia o quién? ¿Quién será? Pero aquí aparece otra mujer. Una muchachita. Que acaba de llegar de un viaje largo. También está enamorada de Chuy. Pues esa debe ser la Pati. ¿Quién va a ser? Ella está sufriendo. Está llorando por tu hijo. Señora, fíjese bien en las cartas, por favor. Y dígame, dígame, ¿es verdad que mi muchacho o no? Lo que quiero saber es... Lo que quiero saber es si es la verdad que él abusó de Silvia. ¿Es cierto que la obligó a hacer cosas que ella no quería? Veo un bosque. Gritos. Bomberos. Ese tiene que ser el día que se perdieron. Pero no está claro. Se turba, se nubla. Pero bueno, dígame de una buena vez. ¿Mi hijo abusó de ella o no? No veo claramente. Las cartas están cansadas. Ya no quieren hablar. ¿Cómo? Aunque... ¿Qué? Aquí veo metidas las manos de una mujer. Y esas manos... ¿Esas manos qué? Están llenas de sangre. Virgen Santísima. Esas son las manos de la señora Marina, la que mató a la monja. Profesor, a qué gusto. Pasen. Gracias. Gracias, señora Verónica. Están en su casa. Siéntense, por favor. Sí, gracias. ¿Le gustan algo de tu mar? No, no, no. ¿Seguro? Sí, sí, de verdad. Muchas gracias. Bueno, se dirá, profesor. Pues mire, señora Verónica, nosotros quisiéramos hablar con el profesor Alarcón. ¿Lo podría llamar, por favor? ¿Profesor Alarcón? No, sí, lo llamaría con mucho gusto, pero él no se encuentra en ese momento. Ah, es que necesitamos hablar con él urgentemente. Bueno, si quiere usted, dígame lo que quiere hablar con él y yo se lo comunico. De cualquier manera, hablar conmigo y hablar con él es la misma cosa, profesor. Solo es Silvia, ¿no? Estuvimos juntas en el paseo, ¿te acuerdas de mí? Sí, claro. No te preocupes, ¿eh? Todo va a salir muy bien. ¿Usted podría interceder por ella ante el profesor Alarcón? Pero, por supuesto. Por supuesto, profesor Chuy tiene que pagar por lo que hizo. Además, Silvia se ve que es una buena muchacha, una muchacha decente, ¿eh, con...? Sí, sí lo es y yo, como su padre, no voy a permitir que nadie le haga daño. Cuenten conmigo, ¿no? Estoy de tu parte, mi amor. Y aquí te sacara, ¿no? Porque yo también soy mujer y sé por lo que estás pasando, así que todo se va a resolver. Gracias, Silvia Verónica. Hable con Ricardo y ojalá podamos resolver esto por las buenas. Ah, no, por supuesto. Por supuesto, yo voy a hablar con... con el profesor Alarcón. Claro que sí. Nos vamos. Muchas gracias. No, no tiene por qué. Con permiso. Aquí tiene su casa. Nos vemos. Adiós. Adiós. Sí. Sí, sí. Te caso de una vez con esa muchachita desabrida ya, Chuy. Te saco de mi vida para siempre. Probablemente su sentencia sea de entre cinco y diez años. Diez años. Diez años. Cuando salga, Pati y Chuy ya van a ser un hombre y una mujer. Ricardo, ¿quién sabe dónde va a estar? Ya no seré nadie. Buenos días, don Federico. Hola, Valvina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vengo a ver a mi hija, Pati. ¿Le puedes llamar, por favor? Ay, don Federico. La niña Pati fue a la cárcel a ver a la señora Marina. Ah. Está bien. ¿Te puedo pedir un favor, Valvina? Claro. Cuando regrese, Pati, dile que me urge hablar con ella. ¿Sí? Cómo no, señor. Yo le digo. Con permiso. Su presencia en esta casa me hace comprender que ya está al tanto de que Pati está viva. ¿Piensa contarle la verdad? Desde luego. ¿Tiene alguna objeción? Todas. Tengo todas las objeciones del mundo, fíjese. Pues, tráigselas. Ey, 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 un momento. A mi madre no le hablas así. A mi madre la respetas. Ya, ya, por favor. Patán. Señora, usted puede decir misa. Porque nada va a impedir que me gane el cariño de mi hija. Mira, Federico, o le bajas a tu tono o aquí mismo te rompo la cara. No se haga ilusiones. Al cabo que de todas maneras Pati lo va a odiar cuando se entere que usted fue el canalla que abandonó a su madre. Ya, 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 ya. Más está, señora. Del odio de mi hija me voy a encargar yo. Que les quede claro. Con permiso. Por favor, por favor, Elías. Déjalo. Es un gusano. Es un sabandija. No lo soporto, hijo. No lo soporto. Pero cálmate, mi vida. Cálmate. Gracias. A ver, mamá. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a poner a Pati en su contra? No hace falta que lo preguntes, Elías. Mi nieta solamente tiene un padre. Y ese padre se llama Ricardo. Mamá, aunque no nos guste la idea, Federico tiene ciertos derechos. ¿Ah, sí? Pues yo le niego todos los derechos, fíjate. No te soporto más. Puedes parar de llorar. ¡Basta! Tengo que salir de aquí. Guardia. Tengo que ir al baño. Gracias. ¿Qué tienes? Nada. Yo sé que he cometido muchos errores contigo, pero de verdad puedes confiar en mí. Yo confío en ti. Yo sé que eres buena. Salgo dentro de un par de meses. Yo nunca quise secuestrar a Pati. Todo fue idea de Julio y de Sara. Ellos me metieron en ese lío. No tenía trabajo y necesitaba dinero. Así que por eso fui yo la que pedió el rescate, pero yo no quería meterme en eso. No te preocupes. Eso ya pasó. ¿Qué haces fuera de tu celda? El castigo era para todas. Órale. Muévelas. Eres una tipa con suerte, Lanchera. Pero esa suerte pronto se te va a acabar. Laura, verte me da fuerzas. Necesito decir todo lo que sé. Marina no puede seguir pagando por un crimen que no cometió solo por proteger a Chuy. Ayúdame, hermana, para confesar todo lo que sé que se casilla tu asesina. Si por cualquier cosa muero, detrás de ese espejo está mi confesión. Toda la verdad sobre tu muerte. Ayúdame a cuidarla de Verónica. Mañana mismo voy a hablar con el comisario de esa noche, Verónica. Ay, no, por favor, no, no, ya. En serio, para de llorar, por favor. Nena, te vas a secar. En serio, ¿eh? ¿Tienes visita? ¿Yo? No, ella. No es justo, ¿eh? No es justo. Julia. ¿Por qué tantos privilegios y sos una oficina? Órdenes de la directora, no deseos míos, darling. Maldita lanchera, cada día te odio más. Ay, papá, ¿por qué tarda tanto? Igual le pasó algo, no sé. Hija, tranquila, no le pasó nada. Papá, entiendes, me tengo mucho sin verla. ¿Papi? ¿Papi? Yo solo sé... Nos volveremos a ver.